Manolo Cano es destituido como entrenador del Atlético de Madrid. Arturo Ruiz, actual asistente, asumirá el cargo de entrenador lo que resta de temporada. Sin duda esta situación se da ante los malos números de las rojiblancas cada vez más lejos de los puestos Champions. El Atlético se encuentra actualmente en el quinto puesto con 39 puntos. Veremos si este cambio ayuda a revertir la situación.